Una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services. Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta $100,000. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho. Hola Cristóbal, bienvenido a Levantado Podcast. Hola Fran, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en esta conversación. Gracias a ti por el tiempo. Siempre me encanta empezar con un poco de contexto. Empiezas tu carrera, Fundación Chile, País Digital, fundas una startup en 2011, pasas por Cencosud, S28 Capital, para después lanzar Daedalus. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital? Quizás parte de la historia del fondo tiene que ver también con esta historia personal que tú mencionas. La verdad, toda mi vida profesional y te diría que antes de eso también he estado girando bastante en torno a la tecnología. Siempre ha sido un tema medio geek al principio de pasión a través de los juegos y otras cosas que me llevó a meterme en temas de programación y temas de tecnología. Pero luego siempre en temas de innovación me llamaron mucho la atención y pude trabajar desde diferentes vitrinas. Como dices, en 2011 tuve la oportunidad de emprender en San Francisco y vivir en primera persona lo que es el ecosistema de Silicon Valley. Convivir con muchos emprendedores, de los cuales todavía soy muy amigo de gran parte de ellos. Levantar Capital, conocer el ecosistema de VCs de San Francisco en esos tiempos. Y la verdad, si bien fue hace mucho tiempo, te diría que probablemente ha sido la experiencia profesional que más me marcó. Estuve cuatro años en Hopin para luego irme a estudiar a MIT, lo cual también volviendo a mi lado geek fue cumplir un sueño un poco. Y creo que todos los que somos medio geek y no tenemos cierta obsesión con MIT. Y fue una gran experiencia porque, como tú dices, yo de formación soy psicólogo. Y acá pude complementarme tanto la parte de negocio, finanza, pero sobre todo lo que más me llamó la atención era el tema de Data Analytics, Machine Learning. Y la intersección que existía entre las ciencias sociales y estas herramientas es muy, muy potente. Y eso fue un gran área de pasión. Cuando también estuve en MIT tuve la oportunidad de trabajar en Spectrum 28, este fondo de San Francisco. Y ya venía muy claro con la idea de que existía una gran oportunidad en Latinoamérica para hacer Venture Capital. Que la forma en que sea Venture Capital, Silicon Valley y generalmente en Estados Unidos, era un poco diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Sobre todo en ese momento mi contexto más que nada era Chile. Donde la mayoría de los fondos que existían en ese momento venían más de un background 100% financiero. Versus lo que uno veía en Silicon Valley. Y tenía un poco una tesis inicial, una visión inicial de lo que queríamos hacer como fondo. Pero el contexto político en ese momento no nos acompañó. Para dar un poco de la explicación, en ese momento mi padre estaba a punto de ser elegido presidente de Chile. Y para evitar cualquier conflicto potencial de que pudiera existir, decidimos no hacer nada que tuviera que ver con el ámbito de inversiones local en Chile ni en países cercanos. Y por eso yo, rapazones, decidí aceptar la oferta de Sencosud. De irme de Sencosud como contexto de uno de los retails más grandes de Latinoamérica. Con presencia en Brasil, ahora en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú. Y el desafío era muy interesante. Era ayudar a construir la estrategia de transformación digital. Pero también armar un área de innovación, una gerencia de innovación. Así que fue una tremenda experiencia trabajar con los negocios, trabajar con gente que, de nuevo, también me llevó grandes amigos y grandes mentores, por decirlo. Y también en este periodo de tiempo tuve una experiencia que no fue diseñada, que fue algo que fue como más bien de ser endepity, que fue involucrarme más en el family office de mi familia. El cual tiene una gran trayectoria en temas de mercados públicos y private equity. Llegué más de 15 años de experiencia trabajando con los mejores fondos de private equity del mundo en ese momento. Pero no habíamos hecho nada en VC. Y yo con esta pasión y un poco este conocimiento llegué a crear y a liderar la estrategia para invertir en Venture Capital. En 2017 partimos. Y desde entonces me ha tocado evaluar más de 300 fondos. Hemos invertido en más de 25 fondos en Estados Unidos, en Asia, en Europa, Israel, también en Latinoamérica. Y la verdad fue algo bastante surreal porque uno que había crecido con figuras que uno admiraba tanto, por decirte Andreessen Horwitz, Lightspeed Ventures, son esos nombres que son tan consagrados. Me tocó verlos, me tocó tener la oportunidad de trabajar con ellos, de ver cómo trabajan. Y eso ha sido una experiencia realmente que también marcó mucho el origen de Luz. Ya cuando se acercaba el 2022 y se acercaba el fin del gobierno, venía conversando en ese tiempo con Juan Turner, que es mi socio. Es abogado de profesión, en ese momento era socio y managing partner de un estudio legal acá en Chile. Con mucha experiencia en M&A, desde Venture Capital hasta Private Equity, tanto en Estados Unidos como en Chile y Latinoamérica. Y el 2021, a finales del 2021 decidimos lanzarnos con este proyecto. Ahí después te puedo contar un poquito más de cuáles son las características del proyecto. Pero lo interesante fue que desde el momento que decidimos salir, que fue en abril del 2022, cuando partimos recién en el fundraising, fue justo el momento cuando se cayeron todos los mercados tech. Las tasas subieron infinitamente, el Nasdaq cayó casi catastróficamente y probablemente ha sido uno de los peores momentos de los últimos 30 años para entrar a un fondo de Venture Capital. Por suerte ahí contamos con una gran base de emprendedores, que fueron los primeros el PIS que tuvimos, Family Office, entre los cuales también está el mío, y tuvimos también la suerte de tener la confianza de un fondo institucional, una compañía de seguros, que lideró el proceso y que también nos ayudó mucho a generar esa confianza en los demás del PIS. Qué interesante historia. Y yo quiero hablar de muchísimos temas que mencionaste, pero aún no es un poquito cronológico. Sobre esta experiencia en Hopin, ¿qué fue lo que te llevaste a haber fundado una empresa en Estados Unidos, el mercado más grande de BC, que es San Francisco? Entonces, ¿qué experiencia de ahí, principalmente, hoy la aplicas en tu rol como inversionista? Bueno, son muchos los aprendizajes que tuvimos. Yo me acuerdo, quizás tú también, no sé si te acordarán en esos tiempos, pero todo estaba un poco en el 2010, todavía estaba todo mucho más fresco. O sea, no existía tanta bibliografía como hoy día existe. Yo me acuerdo la primera vez que vi el video de Dave McClure de Pirate Metrics, que fue un game changer. Después vino todo este tema de Lean Startup, Eric Rice, el manifiesto allá. En el fondo, la verdad es que aprendí mucho la intersección entre negocio y tecnología, construcción de equipo, la importancia de la complementariedad de los founders y muchas otras cosas. Pero te diría que una de las cosas que más me marcó fue que nosotros teníamos principalmente inversionistas chilenos y latinos. Y eso nos aisló mucho, nos aisló mucho en el ecosistema de Estados Unidos. En el fondo, nosotros muchas veces veíamos startups que tenían peores métricas que nosotros de usuario o quizás, mi percepción al menos, que nuestro producto podía haber sido mejor que el de ellos, que entraban en colaboración, eran adquiridas por players más grandes. Y nosotros no era que no competíamos, era que no estábamos en esa conversación, no estábamos en esa mesa, no estábamos en esa casa, no estábamos en esa cuadra. Y en el fondo, la importancia de tener inversionistas que estén en esas conversaciones, que te puedan ayudar a conectarte con la industria, a conectarte con los otros VCs, con otros stakeholders importantes, es fundamental. Y eso era algo que en este tiempo no existía Latinoamérica. En ese momento, recién estaba partiendo Kasek, que yo creo que fue el primero en hacer el Game Changer en Latinoamérica. Y fue un gran aprendizaje, en el fondo, de la importancia de eso, de tener buenos VCs tras tuyo, que te ayuden no solamente en la parte operacional y estratégica, sino que también a moverte en el ecosistema. Cristóbal, sobre estos años que estuviste en Estados Unidos, tanto en Silicon Valley, en Boston, ¿cómo comparas a Estados Unidos, este monstruo, esta economía de 25 trilión dólares con Latinoamérica? O sea, digamos, esta sofisticación en el mercado de Venture Capital es mucho mayor a lo que hay en Latinoamérica. O sea, ¿qué aprendizajes te llevas de esa experiencia y cómo lo traes a la TAM? O sea, ¿qué principales diferencias ves entre estos dos ecosistemas? Muy buena pregunta. Hay tantos puntos que tocar en ellas. Primero, quiero enfatizar que yo creo que a la TAM, lo que más le falta es tiempo de desarrollo. O sea, si uno compara, como te mencionaba, lo que era el ecosistema de Venture Capital del 2011 con lo que es hoy día, el ecosistema de startups, de empresas que están haciendo bien las cosas, que están logrando éxito y todo, un mundo de diferencia. Y no quiero ni imaginar ni siquiera dónde hemos tenido años más. Creo que estamos por la senda correcta en ese sentido. Y no hay que olvidar que Silicon Valley nos lleva, y Estados Unidos en general, nos lleva varias décadas de ventaja. Pero sí hay ciertas diferencias que creo que es el aprendizaje que podríamos captar. El rol de las universidades, por ejemplo, en temas de IMAXD. También el rol de los inversionistas. La visión de largo plazo que tienen los inversionistas institucionales, que yo creo que en Latinoamérica. Pues sí está empezando, en ese sentido. Los family offices son un stakeholders más. Y en ese sentido, creo que están entendiendo un poco el rol que tienen y también la oportunidad que existe en Venture Capital. Pero también de los inversionistas como fondos de pensiones, etcétera, que tienen un rol muy importante. Porque, como tú bien sabes, en Venture Capital no se trata solamente de elegir las inversiones correctas, sino que de elegir los sectores y las visiones futuras. Y dentro de eso se necesitan players que entiendan que no se van a ganar todas las apuestas, pero que al apostar sistemáticamente, el retorno va a ser muy positivo en el tiempo. Y otra cosa, yo creo que el talento en Latinoamérica es extraordinario. Y creo que también, de la misma manera que hay que ver qué cosas podemos aprender de ellos, también es importante entender cuáles son las diferencias que nosotros tenemos con ellos. Pero, al menos desde mi punto de vista, creo que la escena tecnológica en Silicon Valley, en Israel, por ejemplo, también, es muy tech-driven. Quiere decir que son deep tech, tech-taps las que más destacan, las que más se van a llegar hoy día en tres de los Venture Capital. Y yo creo que Latinoamérica tiene una realidad que es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades y problemas por cubrir tan grandes todavía. Entonces, nosotros creemos que la escena de Latinoamérica todavía va a ser más necessity-driven. Por ejemplo, el acceso de bancarización, el acceso a crédito, el acceso a la vivienda, el acceso a temas de salud, o sea, todo el tema que existe en insurance tech, en prop tech y fintech es gigantesco. Y no vemos que el sector público vaya a ser quien genere soluciones para esto y tenemos un mercado cautivo gigante en Latinoamérica que necesita soluciones. Entonces, desde ese punto, nosotros vemos que es muy importante que las empresas, las startups, tengan la tecnología en su core, en su centro. Pero creemos que el énfasis hoy día no es que están usando Web 3.0, si están usando inteligencia artificial, que son, en el fondo, tendencias tan fuertes hoy día, sino más bien que también están solucionando los problemas de esta gran población. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay problemas mucho más básicos a resolver en Latinoamérica que en Estados Unidos. Y en Estados Unidos también puedes tener ciertas soluciones a problemas que aquí en Latinoamérica a veces son inimaginables. Oye, entrégame ciertas cosas en cinco minutos o este como nice to have, que se pueden volver billion dollar companies, pero en Latinoamérica hay cosas más fundamentales que resolver antes. Ahora, Cristóbal, parte de esta estrategia del family office de tu familia era invertir en fondos de venture capital. Y como mencionabas, analizaron decenas, si no es que cientos de fondos de VC a nivel mundial. ¿Qué fueron estas características o cosas especiales que tenían los mejores VCs y que decidas, oye, esta es una súper buena oportunidad, vamos a invertir? Sí, mira, yo creo que es una pregunta grande. Tienen muchas aristas. Por supuesto, de las cosas buenas de haber trabajado en el family office es la disciplina que tenían ellos en su manera de abordar las inversiones, el proceso, cómo observaban y cómo estudiaban todos los fondos. Y eso fue algo de lo que aprendí muchísimo. O sea, estar sentado a la mesa y entender cómo evaluan desde el PA, la ley, la tesis, cuando también los resultados anteriores. Te diría que, por supuesto, está el tema de la trayectoria, cuando hay VCs que ya tienen historia y que han tenido buenos resultados, independiente de ciertas crisis que han existido en diferentes periodos. Pero habían factores más intrínsecos. Uno, que tuvieran una tesis clara, que pudieran nos ayudar un poco a entender la causalidad del éxito que han tenido. Más que fondos que simplemente digan, vamos a invertir porque somos los mejores, queremos fondos que nos explicaran por qué estaban invirtiendo en esa vertical, por qué estaban invirtiendo en esa etapa, por qué estaban invirtiendo en ese tipo de founders. Entonces, eso para nosotros era muy importante que lograran transmitirlo. Equipos robustos y que se complementaran bien. Procesos, que en el fondo te permitieran fondos que fueran muy transparentes con sus procesos, cómo evalúan, cómo llevan las inversiones, cómo trabajan, dentro de lo que se puede contar. Por supuesto, hay ciertos efectos de confidencialidad que tampoco te pueden transparentar todo, pero mientras más transparente, para nosotros era mejor. Y entre esos factores, te diría que tú te fijabas que los fondos que tenían mejor resultado, en general, tenían muy bien esos tres factores. El equipo, la cultura también, creo que es súper importante, es decir, la cultura súper horizontal, la veíamos súper común en todos los fondos que leía bien, en los procesos muy bien orientados y una tesis clara. La parte de la cultura, yo creo que es importantísima. ¿Cómo generas buena cultura dentro de Daedalus? Hay una frase bien famosa que todos conocemos, yo creo que dice, Cultures eat strategy for breakfast. Y yo soy, pero, fiel creador de eso. En ese sentido, en Daedalus lo que intentamos es una cultura que sea horizontal y orientada a resolución de problemas y no a la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en Daedalus somos un equipo súper pequeño, somos un equipo de tres personas fijas, las dos practicantes, pero participamos todos en todas las reuniones semanales y todos opinan por igual y no es la opinión de uno más importante que el otro, sino que el argumento que ellos hagan. Yo creo que tanto en las startups como en los fondos es importante la complementariedad de los roles. Tener, por ejemplo, los fondos, por supuesto, en la empresa uno está siempre buscando emprendedores extraordinarios, pero nosotros no solamente nos fijamos en ese factor del emprendedor individualmente. Uno sabe un poquito ya lo que quiere buscar. Nosotros hemos construido modelos sobre lo que queremos identificar en un emprendedor. La silencia, talento, experiencia relevante, etc. Pero también nos fijamos mucho en cómo interactúan entre ellos y la complementariedad que tienen. Y en ese sentido, la cultura tiene que ser una orientada a la solución de los problemas que permita dar voces a diferentes personas y que es la única manera en el fondo, porque la verdad las startups, sobre todo en las etapas tempranas que uno está invirtiendo, no son películas que uno ya sabe cómo van a ir. Van a enfrentar problemas, muchas veces van a tener que cambiar su estrategia, ya sea de vertical de mercado, de modelo de negocio, de otras cosas. Entonces, mientras más flexibilidad tengan, mientras más capacidad tengan de adaptarse, de ir navegando este escenario, más posibilidades tienen de tener éxito. Tu background de psicólogo, yo creo que va muy en línea con el assessment que se hace al momento de invertir early stage, porque mucho se dice, cuando inviertes en startups en etapa semilla o pre-semilla, equipo es, ¿qué será? El 80, 90% de la decisión, dependerá de cada fondo, pero es lo principal por lo que inviertes. ¿Cómo este background que tienes de psicología te ayuda al momento de analizar a los founders con los que estás platicando? Yo te diría que, mira, para nosotros, siempre cuando vemos una startup, nos fijamos mucho en el mercado, tenemos unas tesis de qué mercados queremos ir, nos fijamos mucho en el modelo de negocio que están proponiendo. Cuando existen, nos fijamos mucho en las métricas, los units economics, pero tenemos una sobreponderación, casi una obsesión con el equipo. Y claro, muy probablemente está relacionado efectivamente con este background mío y con lo que tú dices, en el fondo, sobre todo en esta etapa, porque el equipo y la cultura siempre nos va a ser importante. Por eso cuando me tocó ver evaluaciones de empresas públicas o de startups en etapa más de growth aspectivo, el equipo siempre es fundamental. Pero cuando la película está recién partiendo, en la etapa que está, en la etapa SIT, RISIT o Series A, incluso, el equipo es todo. Tú no sabes cómo va a seguir hacia adelante, necesitas tener la tripulación que pueda navegar y que pueda llevar a buen puerto. Entonces, volviendo un poco a lo que decíamos, nosotros hemos trabajado y hemos tratado de mezclar un poco entre factores blandos, cosas que queremos observar indirectamente, como la resiliencia, como la perseverancia, con otros factores duros los cuales sí podemos modelar un poco mejor, como, por ejemplo, experiencias relevantes, también talentos, skins, y una serie de cosas. Y hemos construido un modelo que tiene ya hoy día cerca de 20 y tantos factores, que nosotros no lo usamos para prever nada, simplemente buscamos cuáles de esos puntos de data tienen una mayor causalidad con las empresas que terminan teniendo éxito y eso lo usamos como un factor más en nuestro análisis. Intentamos entender muy bien al founder, pero también intentamos, como decía antes, entender muy bien la dinámica entre los founders, la complementaridad y la cultura de la empresa que están creando. ¿Qué son esos factores que has encontrado que pueden llegar a tener una gran causalidad en el éxito de las startups? Mira, nosotros, hay mucha literatura de esto que sabe mejor que nosotros y hemos leído bastante, pero nosotros hemos intentado de aplicar esto a Latinoamérica y tratar de llevarlo a las empresas que nosotros hemos podido ver de la data que podemos sacar. Entonces, hay ciertas cosas, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los emprendedores que suelen tener más éxito, quiero ser súper claro en esto, nada de esto es un, si este tiene esto, pasa esto, no es un if, pero digo, son cosas que en general podemos ver que tienen un p-value que asigna cierto nivel aunque sea bajo de causalidad en los modelos que nosotros construimos. Entonces, por ejemplo, los emprendedores hemos visto que tienen un mayor, una mayor tiempo de prevalencia en su experiencia profesional. Quiero decir que esto es que aquellas personas que han pasado más tiempo en promedio en sus roles anteriores, hemos visto, por ejemplo, que eso sí tiene inferencia en el éxito de la empresa. Y hace bastante sentido. O sea, si tú lo piensas, creo que una de las métricas que todos los fondos buscamos interpretar es el grit, la capacidad de quedarse obsesionado con un problema durante el tiempo, a diferencia de lo que puede ser la pasión, que la pasión puede ser que dure un tiempo corto. En cambio, la perseverancia, el grit, esta resiliencia que uno busca, se ve reflejado de alguna u otra forma en esa métrica. Este mismo grit, pasión, ¿cómo lo ve reflejado en los inversionistas, en los que son VCs? Yo creo que el VC de partida, los fondos de Venture Capital son fondos de largo plazo. Y como he escuchado muchos de los otros managers que han estado en tu podcast antes de decir, la visión de largo plazo es fundamental. No puedes estar buscando hacer un deal rápido, salirse rápido, porque eso no tiene sentido. el compound es fundamental y tener la visión, la paciencia y también la convicción de lo que uno está invirtiendo, de entender que esto no es para dos, tres, cuatro años, sino que efectivamente es para el largo plazo, es fundamental. Pero incluso más allá del ciclo de un solo fondo, nosotros estamos construyendo una reputación. ¿Por qué se da que, por ejemplo, en Estados Unidos el stickiness del Venture Capital es tan grande? ¿Qué quiere decir esto? Que el top performance managers suelen ser casi siempre los mismos, a diferencia de lo que pasa en otros asset class, que hay mucha más movilidad. Y esto es porque, por ejemplo, Sequoia. Sequoia es uno de los mejores fondos del mundo y los mejores emprendedores del mundo que le dan a Sequoia. Entonces, esa reputación que ellos tienen hacen que las mejores empresas lleguen a ellos. Entonces, yo creo que uno de los mayores capitales que tienen los fondos de Venture Capital es la reputación que crean ellos. Entonces, ¿qué tiene que ser correcto? Que, por ejemplo, si uno tiene una lógica 100% financiera, quizás si hizo una inversión temprana en una empresa y viene una siguiente ronda donde Sequoia quiere entrar, pero para eso yo no tengo que ejercer mi prorata o tengo que incluso ser una parte de mi inversión, quizás si yo lo veo en el corto plazo voy a decir, no, ¿sabes qué? Este es mi derecho económico, tenemos acá el site letter, tenemos todas estas cosas. Pero si yo hago eso, estoy perjudicando a mejor interés de la empresa y como te digo, esto se trata también de generar buenas relaciones y pensar no solamente lo que está pasando hoy día en este fondo, sino que también de que al emprendedor le vaya bien, de que a todos nos vaya bien. Entonces, en el largo plazo aquellos VCs que están pensando no generar retornos para un fondo, sino que en construir una institución que perdure más en el tiempo, incluso que perdure más allá de ellos mismos, son los que están pensando en lo mejor para el ecosistema y que en el día de mañana su mejor fuente de referencia van a ser los founders en los que ellos invirtieron que van a poder recomendarlo. Qué interesante. ¿Cómo un Emerging Fund puede llegar a competir con un fondo tan establecido? Mencionas el caso de Sequoia. Sí, Sequoia siempre va a estar arriba. O sea, ¿cómo un Emerging Fund todos estos nuevos fondos y no se traslada a Latinoamérica? Tienes fondos que llevan en su fondo 3, fondo 4, ya más avanzados. ¿Cómo llegas a estar en ese nivel y que todos los founders quieran estar maqueados por ti? Yo creo que hay dos cosas. Uno, yo en toda la vida creo que no existen los sharecats. En el fondo no existen atajos. No pasa de un día para otro, ni Sequoia, ni Andreessen Horowitz, ni uno de los grandes fondos se construyeron de la noche a la mañana, sino que es la perseverancia, es la constancia, es continuar siempre apoyando. Nosotros tenemos un Venture Partner, que es un emprendedor que tiene un fondo latinoamericano como inversionista. y ellos, no voy a decir nombres, pero siempre dicen que cuando me vas aprendido de lo extraordinario que era este VC, fue cuando tuvieron los malos años entre medio, que los apoyaron, estuvieron con ellos. Entonces yo creo que, número uno, no hay shortcuts. Esto es un trabajo que hay que hacer y si piensas que después de tu primer fondo va a tener una reputación similar a alguien que tiene ya 10, 15 años de experiencia, no es así. Hay que construirlo y hay que ir demostrándolo paso a paso. Pero número dos, para pelear los deals, yo creo que los fondos nuevos estamos obligados a ir a buscar más temprano, a ser un poquito más bolts, a tener interpretaciones. Por ejemplo, cuando uno está en una ronda A, tú ya tienes bastantes métricas para interpretar si una empresa viene creciendo o crea que muy bien. Y en esos deals, los más hots, es muy difícil competir con players que no solamente tienen esa reputación, sino que también tienen un fondo mucho más grande y pueden hacer un cheque quizás de 3, de 5 millones de dólares y también la promesa de invertir en un siguiente cheque. Entonces, nosotros estamos obligados a entrar un poquito antes, a interpretar métricas más blandas y a invertir con bastante convicción. Yo creo que nosotros, igual que yo sé que ustedes, hemos invertido en emprendedores e incluso preproductos. Esto es un caso incluso que tenemos en común cuando los emprendedores son extraordinarios, la visión es extraordinaria y todo hace sentido y esa yo creo que es la manera que nosotros tenemos de contribuir al ecosistema y así se va construyendo. ¿Cómo generas convicción y evitas el FOMO? En 2021 había bastante FOMO en el mercado, ¿cómo evitas que estos, que te sesguen un poquito? Yo trato de ser bastante responsable con esto. Nosotros salimos al mercado en el 2022 cuando la escena era bastante diferente y sería súper fácil decir que qué locura, lo que hicieron, todo, que yo jamás haría eso. La verdad, yo no me tocó estar ahí y es súper fácil decirlo, pero era un contexto diferente. Creo que sí, efectivamente, tuvieron fondos que miraron el corto plazo, fondos bien grandes de Estados Unidos que estaban buscando casi hacer hedge casi con esto, pero la manera es ser disciplinados. O sea, nosotros tenemos un dicho que es decir que queremos equivocarnos, vamos a equivocarnos, pero no vamos a equivocar disciplinadamente. Entonces, tener claro cuál es tu visión, tener claro cuáles son tus ejes core, tener claro cuál es tu tesis y dónde te mueves, eso es súper importante y que tu comité de inversión cuando evalúen, en el fondo no se trata de ser rigido, por supuesto, hay veces que uno se va a salir un poco del paréntesis, pero salirse conscientemente de lo que uno ha definido. Entonces, si nosotros decimos que vamos a invertir en ciertas verticales, en cierto tipo de empresas, estamos buscando un cierto tipo de founders, en general intentamos hacer eso. Nos ha pasado que a veces las valorizaciones que nosotros no hemos impuesto previamente las rompemos cuando creemos que el equipo es extraordinario, pero intentamos hacer lo más decidido posible, sobre todo en cuanto a la tesis y los bordes que nos hemos puesto nosotros mismos, porque es donde sentimos, donde creemos que está la clave para ser exitoso. Llevas más de una década en el ecosistema, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. ¿Cómo ves el futuro del ecosistema en Latinoamérica? ¿Qué le depara? ¿Cuáles son los principales retos que ves? Yo soy bastante optimista de lo que sigue en Latinoamérica. Yo creo que particularmente el Venture Capital tiene una ventaja con diferencia de otros asset plans, que es que la inestabilidad del sistema, que por supuesto le pega, no le pega tan fuerte como a otros asset plans. Por decirte algo, en prep-equity un fondo puede irle muy bien y una corrección de effects puede llevarse todo lo que ha acumulado. Y dado los múltiplos y en el fondo la estrategia del Venture Capital, ese riesgo no es tan grande en el asset plans. Segundo, creo que como dijimos al principio, las necesidades son tan grandes y necesitan ser cubiertas y creo que son los emprendedores los que están llamados a encontrar soluciones de la manera más ágil. Tercero, si comparamos dónde estábamos hace 20 años, dónde estábamos hace 10 años, dónde estamos hoy día, las flechas van en la dirección correcta. El talento es muy bueno, quizás por ahí yo creo que seguimos necesitando más talento técnico, ojalá caen más en las líneas de programación, de las analytics y otras cosas que son los trabajos del futuro en gran medida. Y vuelvo a repetir, yo creo que el rol de la academia va a ser importante, el rol de tener buenos inversionistas que también se alineen con el largo plazo al igual que tener buenos fondos que puedan trabajar. Por último, yo creo que otra cosa importante es la colaboración cuanto entre emprendedores, pero también a nivel de los fondos. En el fondo, la posibilidad de una empresa de que le vaya bien cuando tiene un buen inversionista versus cuando tiene tres buenos inversionistas que están conversando entre ellos, que están tratando de ayudar a la empresa, creo que aumenta exponencialmente. Y en ese sentido, si al ecosistema le va bien, a todos nos va bien, y en ese sentido, mientras más conectados y más colaboremos, mejor le va a ir a Latinoamérica. Totalmente. Mencionaste brevemente la parte de la academia. O sea, muchos VCs, founders exitosos tienen un MBA. Tú no eres la excepción, MIT. O sea, ¿qué tanto impacta e influye en tu carrera como VC este MBA? ¿Qué beneficios tangibles te ha traído? Bueno, número uno, yo soy psicólogo, así que partida me trae una gran formación en la parte de business life. Segundo, también hay que ver que muchas veces la gente que tiene MBA también es gente que tuvo, que tiene más años de experiencia. Y eso yo creo que hay una correlación y no necesariamente una causalidad en esto. Pero claramente el MBA, sobre todo si uno tiene la oportunidad de hacerlo en lugares como Estados Unidos, tiene la exposición a profesores extraordinarios. En el fondo son profesores que escriben los textbooks, que están escribiendo la teoría, tiene exposición a founders extraordinarios. Yo tenía profesor al founder de HubSpot, me tocó estar en varias interacciones con el founder de Dropbox y con muchas de las personas que realmente, como te decía, fue un sueño ir para allá y una oportunidad que la verdad la agradecó muchísimo. Y ese, el estar más abierto a este tipo de personas, claramente lo marcan a uno. pero los founders no tienen que tener un MBA, no es necesario eso, sobre todo hoy día cuando el conocimiento está disponible. Yo creo que hoy día tanto las metodologías como los conocimientos técnicos están online y lo que se requiere está todo disponible. O sea, cada vez es más un commodity. La información que antes era un MBA quizá era un poco más escasa, hoy día es mucho más accesible para todos. de hecho Harvard tiene mucho, MIT también tiene mucho de su curso online gratuitamente. Yo creo que la experiencia sí es importante. Yo creo que existe todo. Existen founders que salieron de la universidad o incluso antes de salir de la universidad les fue extraordinario. Pero si vamos un poco al grueso de los datos, los founders que mejor les van son aquellos que tienen alrededor de 10, 15 años de experiencia profesional en general tienden a tener más éxito. Cristóbal, llegados en la parte final de la entrevista te voy a hacer unas últimas preguntas donde pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Preparado. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Para Latinoamérica hoy día lo que más me emociona es la intersección entre sectores. Por decirte, obviamente todo el mundo hoy día habla de inteligencia artificial, pero a mí no me interesa mucho el deep tech de la inteligencia artificial que hoy día está andándose en Estados Unidos principalmente. Pero sí me interesa por ejemplo cómo va a impactar industrias que quizás son un poquito menos sexy como la seguridad, como la industria legal, como por ejemplo el retail. Esas intersecciones nosotros creemos que son muy interesantes. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital de la TAM? Uf, qué buena pregunta. Yo creo que principalmente hay que darle tiempo. Los fondos tenemos que ser muy transparentes y tener un buen sistema de reporting para transmitir no solamente nuestros resultados, sino que también ser muy claros en explicarle a nuestro nuevo inversionista el horizonte de inversión. Quisiera ser muy enfático porque en el fondo muchas veces hay inversionistas que tienen la visión de largo plazo. La verdad es que esos cinco años no es largo plazo en Venture Capital. Tercero, particularmente, y esto quizás puede ser un poco controversial, nosotros lo hemos discutido bastante como fondo, hasta cierto punto yo creo que cuando lo está partiendo es bueno privilegiar el DPI que quiere ser esto el capital distribuido a los inversionistas y muchas veces eso significa que quizás tomar algún porcentaje pequeño de secundarios para poder distribuir a los inversionistas y ayudar a construir esa convicción también es importante pese a que quizás uno está sacrificando TIR en el largo plazo. Generalista o especialista? Tiendo a ser más generalista. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Bueno, de partida soy un first time fund manager así que este consejo es para uno pero yo creo que ser muy disciplinado tener procesos muy bien estructurados ser muy consecuente y consistente con la comunicación con los emprendedores y con los inversionistas y trabajar siempre de la mano con los emprendedores trabajar con la industria y colaborar mucho con los otros fondos para nosotros la colaboración con otros fondos de VC ha sido vital las conversaciones compartir del flow etcétera ha sido parte que ha marcado nuestro ADN Por último ¿cómo ves a Deda Luz dentro de 5 años? En 5 años vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy día bastante corto el horizonte de eso espero que estemos ya con un fondo 2 nosotros por misión y por disciplina queremos seguir siendo un fondo de early stage lo que quiere decir es que no buscamos crecer nuestro AUM infinitamente sino que nosotros esperamos tener un fondo 2 un poco más grande un fondo 3 en 10 años un poco más grande pero no queremos pasar un tamaño o un threshold de 100 millones por fondo nunca porque queremos mantenernos invirtiendo en Latinoamérica y en super early stage espero que el equipo crezca pero tampoco infinitamente y que ojalá que pase a ser un fondo que tenga una identidad más grande que su persona que el fondo que la suma del todo sea más grande que la parte Cristóbal disfrute muchísimo nuestra plática súper interesante muchísimas felicidades por todo lo que has hecho por el ecosistema desde invertir en otros fondos lanzar red a luz la startup muchísimas felicidades por todo lo que están construyendo y haciendo por el ecosistema y pues principalmente en Chile y en toda la Tama muchísimas gracias Fran oye un gusto y espero seguir conversando y que nos volvamos a topar acá quizás en 5 o 10 años más para contar cómo fue para atrás la Tama la Tama